Sin duda es un primero de mayo diferente, no hubo ni marchas ni celebraciones. Dirigentes de distintos gremios de trabajadores hablan de los retos una vez superada la pandemia. Aquí viene reforma, van a venir una serie de reestructuraciones, cual el movimiento sindical no nos queda otra que reestructurarnos para la acción, por lo menos la unidad en la acción, porque es la única manera que podamos salir fortalecidos, porque de lo contrario aquí se va a tratar de golpear a muchos sectores. Es el que recaiga todo el tiempo en el sector de los trabajadores la carga de esta crisis. Pero se va rezagando al trabajador panameño en el desarrollo integral del mismo. Entonces cada vez que hay una crisis retrocedemos 10, 15, 20 años atrás, pero el capital avanza 10 o 15 años hacia adelante. En los comunicados de este primero de mayo, CONATO, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Unificada de Trabajadores hablaron de la necesidad de reactivar las luchas contra la desigualdad una vez superada la cuarentena. La propuesta de convergencia sindical también plantea lo que el presidente ha hablado como el día de tenemos que cambiar el modelo de producción, distribución y consumo. Tenemos que desplazar el centro de las prioridades de nuestra estrategia al mercado y colocar a las personas. Tenemos que revisar cuáles son nuestras prioridades económicas. Gracias a la lucha de los sindicatos que hoy en día es permanente, es que hoy se logran grandes avances. Habrá sindicalismo mal hecho, pero no mal sindicato. Habrá dirigencia que no comprende que los trabajadores requieren cambios y transformaciones, pero no habrá malos trabajadores y trabajadoras que organizadamente quieren cambios mejores. Este viernes el presidente de la República, Laurentino Cortizo, instaló la Comisión Económica Laboral que está conformada por trabajadores y empresarios para reactivar la economía y generar empleos. Adair Concepción, Next Noticias.